¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Ha fallado este organismo en la misión que se le comendó? No, no, no. No, es el Universal, que es muy sensacionalista, alarmista y está en contra de nosotros. Entonces, no informa, manipula. ¿Son auditorías públicas hechas por el propio órgano interno de control? No hay ningún problema, te lo puedo garantizar. Ningún problema. O sea, es que, le explico también, ¿no? Voy a argumentarlo. Hay auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación. Hace un dictamen porque no se presentó un documento y hay un plazo para arreglar estas supuestas anomalías. Al final, se resuelve, se aclara de lo que se trata. No hay ninguna irregularidad en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, al contrario. Se han recuperado muchos bienes que se han entregado en beneficio de la gente.